J. Jordi sigue defendiendo lo indefendible y tras el último clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona ya sabemos la imagen que dejó Gaby con esa agresión a Ceballos, obviamente, pues bueno, sin ningún tipo de intención de jugar balón porque estaba prácticamente a la otra punta del campo y bueno, pues ha salido a defender esto diciendo que no es roja cuando yo creo que es completamente lógico que es así, ¿no? Y encima estando el VAR, pues es prácticamente imposible que no se le saque a algún jugador y ya sabemos que si esto hubiera pasado por parte de algún jugador del Real Madrid seguramente hubiera acabado expulsado y más con un árbitro que en otras ocasiones ya ha dejado ver el arbitraje que suele dar en este tipo de partidos, ya pasó con Cristiano Ronaldo también en su día que le hicieron un penalti y no únicamente es que no pitaran el penalti, sino que le sacaron a Madrid ya por supuesta simulación y lo expulsaron porque ya tenía una tarjeta y es un árbitro que bueno, que ya ha perjudicado al Real Madrid en varias ocasiones y en el último clásico volvió a ocurrir lo mismo